El camino de verdad El camino de salvación está en Cristo Jesús El camino de verdad está en Cristo Jesús El camino de salvación está en Cristo Jesús Si tú lo crees, está contigo Si tú lo crees, está contigo Si no lo crees, es tu condena Si no lo crees, es tu condena El camino de verdad está en Cristo Jesús El camino de salvación está en Cristo Jesús El camino de verdad está en Cristo Jesús El camino de salvación está en Cristo Jesús En Isaías así lo dice En San Mateo así lo dice También San Juan así lo dice En los especios así lo dice Música Música El camino de verdad está en Cristo Jesús Música El camino de salvación está en Cristo Jesús Música El camino de verdad está en Cristo Jesús Música Música El camino de salvación está en Cristo Jesús Música Música En Filipenses así lo dice En Timoteo así lo dice En los hebreos así lo dice En los hebreos así lo dice Música